¡Dani Rufel! ¡Dani Rufel! Era para tenerlos más cerca nomás. Oye, no, es que me acordé del chiste del camionero. De un weón que era un camión... No, uno le acedeo, uno le acedeo. Entonces, un weón le acedeo. Entonces, el camionero alojón... Un weón penca, ¿sí? Y veo un weón penca en la carretera, weón. Y le acedeo, le... Y para, weón. Ponde, amigo, para la serena, weón. Voy a la serena. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¿Qué? No, lo había confundido por un profesor que hacía... Me parece, me parece parecido. No, si hay penca, weón. La weón tiene que le para el compadre, y se va a serena. Yo lo llevo, weón, yo lo llevo. Súbete, weón. Yo voy a tener que... Hasta el papel del camionero, yo, yo, ya. Ah, sí, no se me preocupen. Lindo el camión, ah. Lindo, bonito. No, no. Haz tú el camionero ahora, po. Ah, yo hago el camionero, ya. Entonces, yo voy aquí a Deo. Ah, ya. El weón que ya Deo pensaba... Puta, ¿qué le hablo, weón? ¿Sabés qué maneja acá porque el... el... Espérate, 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 déjame frenar. Porque el weón que va al lado es el que va Deo, weón. Nada que ver. Si no estaría y estuviese en Alemania o algo así, nada que ver. Con el manubre en Inglaterra, po, weón. En Inglaterra. Entonces, el weón empieza a pensar, ¿qué le hablo, weón? Si a ella le voy a hablar de... de política, weón. Entonces, weón, dice... lo mira. Y dice, a lo mejor, weón, eh... le hablo de bachelet, a lo mejor no es de bachelet, weón. Y me... y me echa cagando el camión, weón. Ah, ya sé, se le voy a hablar de... de viñera, weón. Ay, toca que este, weón. Y toca... ¿Veís? ¿Veís? Y toca que, weón, no quiere viñera, me echa cagando, weón. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Lo veo ahí, pensativo, ¿ah? No, bien, bien. Si se fue en la mierda le voy a hablar, ya sé, ya. De religión le voy a hablar, porque... tiene aquí, dice, Dios me acompaña, weón. El weón debe ser. Debe ser religioso. Sí, weón. Y toca que es protestante, weón. Me echa cagando el camión, po. A lo mejor es Angélico, weón. No, me cagas, weón. A lo mejor es... A lo mejor puede ser de todas las religiones, weón. No, me cagas. ¿Todo bien? Bien. ¿Está cómodo? Bien, gracias. Sí, me puede abrir la ventana si quede, ¿eh? No, gracias, sí, no es. Ah, ya. Ni una, weón. Ah, ya sé, dice el weón. Voy a hablar de fútbol. Ahí lo voy a... Sucio. A lo mejor es de Colo Colo. O no le guste y me echa cagando el camión, po. Puede ser de la Católica, también me echa cagando. Y yo le digo que soy de la China y más me echa cagando. No, no le hablo ni una, weón. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Qué alto para la Serena igual, ¿eh? Es bueno, bueno. ¿No importa? Levanta ahí. No, no. Usted, insisto, me recuerda a alguien de la tele. Entonces, weón, dice... Aquí lo voy a tener que contar yo, porque esta parte no te la sabía al final. ¿Los cambiamos? Los cambiamos. Entonces, weón... ¿Cómo me voy a tener que decir? ¿Qué cosa? Así como la típica cuando uno no sabe qué decir. Así nomás. Así nomás. Y entonces el caminero ahí... Ah, mejor no le hablo. No, si era el de Polit, no. Queda harto para la Serena, ¿no? Sí. Así nomás, pues, ¿ah? No, pues no, así nomás te bajás el coche tú más.